La primera ferroviaria Este es un máquina, no lo pillo nunca porque siempre va por delante la cámara Siempre va por delante el té Este es como los supercámaras Riquillo eso, eso es todo Pauli, esa camisa la tengo yo también, ¿dónde nos la dieron? Ah, por una, sí, sí, nos la dieron en una de las equipaciones ¿Qué te iba a decir, Pauli? Hoy te peneo Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí Llevo dos semanas, llevo dos semanas que no... Hoy sí Que vean el que ha venido, ¿eh? Sí, que luego no verán quién era punta A ver, que le traen la zumba ¿Qué te lo vean? ¿Qué te va a decir, Pauli? ¿Qué te va a decir? y 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 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue y siento ganas de llamarte pero no contestas, no entiendo porque no contestas y aunque hayamos peleado todo sigue. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Si tú te vas no queda nada, se va contando con la desacogada Porque la guerra me quita tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te vas no queda nada, se va contando con la desacogada Porque la guerra me quita tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Wouldn't it be nice if we were older Then we would have to wait so long And wouldn't it be nice to live together In the kind of world where we belong You know it's gonna make it that much better When we can say goodnight and stay together Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day's new And after having spent the day together Hold each other close the whole night through But happy times together we've been spending I wish that every kiss was made I wish that every kiss was made Gracias.